En la clase de hoy estaremos viendo varios problemas de amplificadores en cascada y sus características. En esta sesión del curso estaremos discutiendo varios ejemplos sobre amplificadores en cascada. Ya habíamos visto amplificadores en cascada, common emitter y common emitter. Y ahora queremos ver este otro ejemplo, a ver si identificamos que hay en la etapa 1 y que hay en la etapa 2 en términos de amplificadores. Y nos piden que calculemos la set-in, la set-out y la ganancia total en DB. En la primera etapa tengo la señal entrando por el emisor y saliendo por el colector. Así que esto es un common base. La primera etapa de este amplificador en cascada sería common base. Y entra por la base del segundo, sale por el colector, es un common emitter. Así que en este segundo sería common emitter. Así que ya yo sé cuáles son las ecuaciones que juegan aquí en términos de la solución del problema. Para el análisis DC, ¿qué es lo que vamos a hacer próximamente? Entonces se abren los capacitors y me quedan dos circuitos voltage divider diferentes. Por lo tanto son dos análisis DC diferentes, de la etapa 1 y de la etapa 2. Nos vamos a la etapa 1, este es el circuito que nos queda. Si verificamos la re-in base sería beta por re, 100 por 1k es 100k y 100k lo divido entre la R2. A ver si por lo menos 10 veces mayor, 100k entre 15k nos da 6.7. Es menor que R2, así que considero, ¿verdad? Y por lo tanto se coloca en paralelo con la R2. Si busque el paralelo de 15 con 100 y me da 13.04k, ¿verdad? Y ese es el valor real que yo voy a estar usando en mi divisor de voltaje para que el punto de operación me dé correcto. Si no, estaría usando un punto de operación, ¿verdad? Un voltaje DC y una corriente de emisor DC que no es el correcto. Por lo tanto, 12 por 13.04 entre 68 más 13.04 nos da 1.93 voltios. La IE, pues haciendo el KBL en el lazo, me da 1.93 menos 0.7 entre 1k, 1.23 mili. Y por lo tanto, la R'E de la primera etapa, 26 mili entre 1.23 miliamperes, 21.14 ohmios. Y hacemos lo mismo con la etapa 2, que es diferente al análisis DC. Si fueran iguales, pues es un solo análisis DC. Pero en este ejemplo solamente, ¿verdad? Ambas etapas, pues tienen sus circuitos diferentes. Hacemos el mismo análisis, la R'E en base para verificar. Esta por R'E 100 por 1.22, porque aquí me quedaría 2.20 en serie con 1k. Al poner los capacitores en open, quedan esas dos en serie. Así que eso me da 122k y 122k entre 22k nos da 5.54. Eso es menos de 10, así que se considera también. Queda 122 en paralelo con 22, que eso da 18.64. Así que hacemos el divisor con 18.64 y eso nos da 1.89 voltios. Luego hacemos el KBL en ese lazo y nos da menos 1.89 más 0.7 más 1.22k por IE y E nos da 0.98 miliamperes. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de R'E, 26 miliamperes entre 0.98 y eso nos da 26.53 ohmios. Y que paso a hacer entonces el análisis AC, donde en la primera etapa voy a tener el common base. Así que voy a tener la resistencia de emisor en el emisor paralelo con la fuente, la base a ground y en el colector va todo lo que ve la salida y la entrada de Q2, ¿verdad? Que es RC1, R1, R2 y la R en base de Q2, que aquí pues va a aparecer beta R'E, pero le sumamos la R1 que no se fue con el capacitor de bypass en el circuito original. Y de igual forma va a aparecer esa R1 también en el emisor. Y en RC2, pues 4.7 que es la salida. Así que calculamos la R1 base 2, nos da 24.65k y ahora sí podemos contestar lo que nos estaban pidiendo, que era la ZIN, que aproximadamente R'E, 21.14, la 1. ZOUT, pues la salida está en el emisor, así que 4.7. O sea, no tiene resistencia de carga. Y la ganancia total, el producto de las ganancias, por la del common base, por la del common emitter, que es lo mismo, excepto que una tiene signo negativo, que es la del common emitter. Recordando que el signo negativo, pues, es desfasamiento. Entonces tenemos la ganancia del common base, así que hay que ajustar esa RC, que es el paralelo de todo eso. RC1, R1, R2 y R1 base 2. 2.2 con 100, con 22, con 24.65, entre 21.14. Y esa ganancia nos da 85.92. Y la de la ganancia del common emitter, 4.7 nos tiene RL, entre 26.53 más 2.20, y eso da 19.06. Así que multiplicamos esa. Ambas ganancias nos dan 1.638, ¿verdad? Y en DB, 20 logaritmos de 1.638 nos da 64.29 DB. Así que ahí vimos que nos da una ganancia bastante alta. Y entonces lo que queremos preguntarnos es, ¿qué pasa si le añadimos una carga RL, ¿verdad? Por ejemplo, una carga como una bocina que tiene una resistencia de 8 ohmios. Entonces si voy a recalcular la ganancia, ¿verdad? La ganancia de la primera etapa no le pasa nada porque la RL se va a reflejar en el segundo, ¿verdad? El common emitter. Así que esa se quedaría 85.92. Pero la segunda, ahora el RC2 BRL en paralelo. Así que cuando yo busco ese paralelo de 4.7.8, me da casi 8.799, entre lo mismo que tenía anteriormente, 246.53. Y eso me redujo la ganancia considerablemente a 32.4 mili de la segunda etapa. Y cuando la multiplico por la primera, de 1.638 me bajó drásticamente a 2.78. Quiere decir que una resistencia, como una bocina que tiene una resistencia así de baja, me afectaría la ganancia total de un amplificador como este, ¿verdad? Que pudiera tener una ganancia bien grande. Así que ese problema lo podemos tal vez atajar, ¿verdad? Y resolver con otra configuración que vamos a ver ahora. Así que nosotros vamos a ver esta otra configuración, a ver qué tal se comporta cuando yo le pongo una carga de 8 ohmio en la ganancia. Así que hagamos el ejercicio de calcular la ganancia sin RL y con RL de 8 ohmio. A ver qué pasa con esta configuración. En esta tengo el BIN entrando por la base, sale por el collector, es un common collector. Por lo tanto, esta es otra configuración de cascada, pero ahora estamos viendo etapa 1, common emitter, etapa 2, common collector. Y le pusimos ahí la resistencia A de carga de 8 ohmios representando nuestra bocina. Hacemos análisis de C, si abrimos los capacitores nuevamente vamos a tener dos análisis de C, ¿verdad? Son diferentes. Así que nuevamente verificamos nuestra RE en base. Beta veces RE, 180 por 2.2, 396. Dividimos entre R2, entre 56 nos da 7 veces, así que eso es menos de 10. Se considera, la ponemos en paralelo con la que tenemos de 56 nos da 49. Así que se hace el divisor con 49, 20 por 49, entre 220 más 49 me da 3.65 voltios. Hacemos el KBL, menos 3.65 más 0.7 más 2.2 K por IE, despejamos por IE y nos da 1.34 mili. Dividimos los 26 mili por 1.34 mili y obtenemos la R'E, ¿verdad? 19.4 ohmios, que es lo que estábamos buscando aquí. Así que hacemos el análisis de C de la segunda, haciendo lo mismo, ¿verdad? Verificando primero la R'E en base, beta por R'E, 200 por 100, 20 kilos, 20 kilos entre 8.2, 2.43 veces. Así que se considera, se pone en paralelo y nos da 5.82K, hacemos el divisor con 5.82K, 20 por 5.82K, entre 56 más 5.82K. Eso nos da 1.88, hacemos el KBL, 1.88 más 0.7 más 100 IE, despejamos por IE y nos da 11.81 mili Ampere. Dividimos 26 mili, entre 11.81 mili Ampere y nos da 2.2 ohmios. Así que ya tenemos la R'E1 y la R'E2, o sea que estamos listos para hacer nuestro análisis de C. Construimos nuestro circuito equivalente, ¿verdad? Tenemos el Common Emitter, donde entra la señal y tenemos todo esto de entrada. En este caso no nos piden Z-Tain ni nada de eso. Y en la salida voy a tener todo lo que está pegado a RC1 y a la base de Q2, que es R1, R2. Y la R'E2, que es R'E más R.E. Y eso nos da 1.92K a la R'E2. La R'E1 del Common Emitter, beta por R'E, 3.49 kilos. Así que, en este caso lo que nos piden es solamente ganancia, por la ganancia de la etapa 1, por la ganancia de la etapa 2. La ganancia de la etapa 1 es Common Emitter, es RC entre R'E negativo, ¿verdad? Así que RC1 en paralelo con R1, con R2, con la R'E2 entre R'E1. Eso nos da 6.8K paralelo con 56, con 8.2 y 1.92, 1.24 kilos entre 19.4 y eso nos da 63.92 de ganancia. Y la ganancia del Common Collector es R'E entre R'E más R'E. Pero R'E está en paralelo a R'E, así que R'E para R'E entre R'E más R'E del etapa 2. Así que sustituimos eso, 100 en paralelo con 8 y 100 en paralelo con 8 más 2.2. Y eso nos da una ganancia de .77, que es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Un Common Collector da menor de 1. Cuando multiplicamos nos da 49.21, ¿verdad? Considerando la ganancia total ya con la R'E, ¿verdad? Si queríamos investigar, si yo le quito la R'E, ¿verdad? ¿Cuánto fue la pérdida? Pues entonces habría que recalcular ambas ganancias. Y en este caso tendría la ganancia de la etapa 1, ahí se afectaría la R'E en base 2, así que se tendría que recalcular. Sería R'E por R'E más R'E, eso me daría 20.44, lo demás se quedaría igual. Y entonces, el paralelo de todo eso, me da 2.98 kilos entre 19.4, nos daría 153.5. Y la ganancia 2 del Common Collector, pues sería solamente 100, porque ya no está la R'E de 8. 100 entre 100 más 2.2, y eso me da 0.98, ¿verdad? Menor de 1, pero casi 1. Multiplicamos eso, y nos daría 150.